Desde que lo vimos, soñamos con alcanzarlo. ¿Las aerolíneas lo volvimos un privilegio? Nunca más. En Avianca empezamos una nueva historia. Una en la que le damos la bienvenida a que más personas vuelen como prefieran. De una manera amigable. En la que tú eliges. Y con silla para todos. Hoy abrimos nuestras alas a los que quieren volar. Porque el cielo les pertenece. Bienvenidos a la nueva Avianca. El cielo es de todos.